Y no se me agüite muñeca, que ahí le va su respuesta Pa' que le duelen el corazón al compa Mateo Ya me olvidé de que en un día tanto daño me causó Hoy sin ti me doy cuenta que estoy mejor Ya era tiempo que me olvidara de tu amor Todo terminó, ya no queda nada, nada entre los dos Solo aceptar que lo que un día nos unió Fue lo mismo que al final nos separó Ya encontré vida mejor La que no tenía cuando contigo yo estaba Gracias a Dios todo se dio Porque tu presencia en mi vida solo estorbaba Yo te amaba y tú me lastimabas Yo no sé que tú más esperabas Y era tiempo que de ti y yo me alejara Y si yo te estoy rechazando No sé para qué diablos me sigues buscando Dicen por ahí que tú me sigues amando Ya andas por ahí llorando Y canciones dedicando Ya me olvidé de que en un día tanto daño me causó Hoy sin ti me doy cuenta que estoy mejor Ya era tiempo que me olvidara de tu amor Todo terminó Ya no queda nada, nada entre los dos Solo aceptar que lo que un día nos unió Fue lo mismo que al final nos separó No es un amor fingido Tú eres un error cometido Ya nada quiero contigo Y tú sigues soñando conmigo Ya encontré vida mejor Y tu amor se quedó en el olvido Ya encontré vida mejor Y tú eres un error cometido Y para que el mundo y tú sepas Que nada quiero contigo No hace falta una foto Ni dedicarte a historias de Facebook Ni estados de WhatsApp Miguel Oscarito Haciendo música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!